Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez será para los más pequeñitos de la casa ya si tienes un hermanito o una hermanita de aproximadamente entre 5 años hacia abajo esto te va a convenir ya que tengo 3 juegos de lo que sería la Peppa Pig ya, si, como bien escucharon, la Peppa Pig para lo que sería dispositivos Android ya es solamente una P.K. de 3 juegos diferentes, lo que sería las vacaciones de Peppa Pig el parque de diversiones y la fiesta de Peppa ya como ven el precio es de 3 dólares la descarga yo la hice ayer así que las 3 aplicaciones están actualizadas vamos a ir a lo que sería el gestor de archivo para comprobar lo que serían los 3 juegos solamente contas de la P.K. así que no es necesario instalarla todo bebé ni nada por el estilo ya solamente descargan la P.K. desde la descripción del video estarán los 3 links una vez que la traspasen a su celular o si la descargaron directamente del celular le dan solamente a instalar y luego abrir yo le daré finalizado para poder instalar las 3 aplicaciones ya tiene varios minijuegos hay algunos que se pueden jugar de hasta 4 jugadores bien interesante ya como dije es para los más pequeñitos de la casa si tienes un hijo, una hija un hermanito, una hermanita este pequeño tutorial te va a servir bastante si no tienes tarjeta como comprar los juegos están libres de anuncio ya que son versiones pagas no son versiones gratis así que terminamos de instalar el último y le damos a probar lo que sería el video ya le doy a abrir vamos a elegir lo que sería español latinoamérica bienvenido elige elige el icono que más te gusta hay muchos juegos divertidos aquí es hora de conducir el tren puedes llevar a los toca las puertas del tren para abrirlas cuidado con las puertas toca a los pasajeros gira la rueda a la derecha para hacer que el tren vaya más rápido gira la rueda a la izquierda para hacer que el tren vaya más lento toca el botón rojo para detener el tren bien hecho has ganado una ficha el tren se ha detenido toca las puertas gira la rueda a la derecha está seguro ya como ven ese sería uno de los juegos ya vamos a buscar el siguiente vamos a buscarlo vamos a buscarlo peppa pig peppa pig es bien chistoso que lo apretaron suenen todos los zorritos ya le vamos a dar a jugar seleccionado un perfil elige el icono que más te guste peppa está muy entusiasmada la fiesta ya va a comenzar aquí llegan los amigos de peppa es hora de jugar a las sillas musicales elige a los personajes para este juego ya como ven este es un minijuego de cuatro ya podemos elegir diferente lado de la pantalla así que están jugando con más por ejemplo si tienen dos hermanitos o dos hermanitas les servirá esto a un personaje para cada jugador a su zona de toque toca tu zona de toque para hacer que tu personaje se mueva cuando dejes de tocar tu personaje se sentará oh oh ya no hay más asientos mueve tu dedo suavemente para hacer que tu personaje se mueva más rápido ahora vamos a quitar un asiento oh oh ya no hay más asientos cagó la rebeca rabbit ahora vamos a quitar un asiento puta madre ya no hay más asientos cagó el perrito ahora vamos a quitar un asiento vamos George vamos George oh oh ya no hay más asientos ahora vamos a quitar un asiento oh oh ya no hay más asientos ahora vamos a quitar un asiento oh oh ya no hay más asientos es la última ronda solo queda un asiento nooo cagó el pobre George oh oh ya no hay más asientos la ganadora es soy cebra bien ya hemos probado lo que sería el segundo juego vamos a probar el tercero que sería este pepa de vacaciones las vacaciones de pepa pig elige una bienvenido a las vacaciones de pepa pig o carrera de nado a toda la este juego se puede jugar de a muchos elige seré papá cerdito el personaje en el círculo tan rápido como puedas para hacer en sus marcas listos fuera has ganado un sticker el ganador es papá cerdito a pepa cerdito a pepa y a george les encanta salpicar agua en la alberca vamos a preparar una pizza 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 para toda la familia toca los ingredientes toca los ingredientes para agregarlos al tazón harina agua mueve la cuchara para mezclar los ingredientes toca la masa y mueve tu dedo para amasar toca el palo de amasar y mueve tu dedo hacia arriba y hacia abajo para estirar la masa excelente la masa está lista toca la salsa de tomate para agregársela a la pizza toca la cuchara para extender la salsa de tomate por toda la pizza ahora ahora corta las cebollas sigue cortando ahora corta los pimientos morrones sigue cortando ahora corta los tomates sigue cortando ahora corta la piña sigue cortando ¿por qué no le echarán jamón? elige algunas coberturas para ponerle a tu pizza piña para quitarle queso mermelada mantequilla maíz cebolla hierba pimientos espinaca ahora arrastra las coberturas sobre champiñones 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 zanahoria 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 aceito 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 tomate pepito manzana petabel peta plátano plátano tomate tomate aceitunas ahora corta tu pizza has ganado un sticker a todos les encanta tu pizza ya como ven los tres juegos tan funcionales así que no te deberían de tener ningún problema ya así que se los dejo en la descripción del video nos vemos en un próximo videito chao chao